Durante todo el mes de diciembre será totalmente gratuito el trámite de cambio de propietario en los trámites de derechos vehiculares y las licencias de conducir se expedirán con un 50% de descuento, es decir, 310 pesos. Además, las personas que adeuden de años anteriores estas obligaciones o nunca han dado de alta a su vehículo podrán registrarlo al padrón estatal pagando solo 2.500 pesos. Estos apoyos fiscales ya no se otorgarán el año entrante. En el caso de las licencias de conducir y como un apoyo adicional, las personas podrán pagarla en diciembre y tomarse la foto posteriormente. El plazo es hasta finales de abril. Recaudación de rentas atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.